El Teatro Contemporáneo Otro ejemplo maravilloso de circulación nacional es la vía del liebre. La vía del liebre que se convirtió en la obra icónica del Teatro Contemporáneo Colombiano. ¿Algo no? ¡Vente de papito, acérquese! Me mató, señor. ¿Usted? ¿Usted me mató? La vía del liebre era un proyecto que teníamos desde hacía varios años que se veía como calentando y cocinando y para un festival iberoamericano, el antiguo festival iberoamericano había el congreso de ISPA, de International Society of Performing Arts. Entonces, donde uno presentaba, tenía un pitch de cinco minutos y presentaba su propuesta y lo veían inversores internacionales de todo el mundo. Yo escuché un pitch de Fabio y le dije, esa obra va para el Colón. Yo la produzco. Dijo, bueno, magnífico. Yo leí la obra, que es dura, porque es algo que todavía no hemos... es muy reciente, no la hemos digerido. Es decir, no, no me mató, porque cuando me enterraron estaba, me he muerto, me he muerto por completo. Yo no vine a este paisaje. Pero yo estoy matando a la verdad. No le abrí mi casa para que me insulte, señor. En los primeros ensayos, me acuerdo que lo vio el director del Teatro Colón, que fue Manuel José, que es Manuel José, y dijo, la obra es muy fuerte, peligra mi puesto por la carga política que puede tener la obra, pero en realidad yo sentía que tenía una carga humana y estética mucho más que política. Finalmente dijo, pero háganle. No dijo, cámbienle esto, quíndenle esto, suavícenle esto, absolutamente nada. Hubo una libertad total. Llamé a la ministra y le dije, ministra, ella sabía, por supuesto, de la obra y de qué trataba la obra. Pero el ensayo me conmovió mucho, mucho. A todos los del teatro que lo fuimos a ver, yo la llamo y le digo, ministra, esta obra nos puede traer dificultades, porque va a ser polémica. Los callos son fuertes y hay gente que se va a sentir aludida y gente importante. Me dijo, el Ministerio de Cultura no tiene censura. Y lo presentamos y en el preestreno fue como una reacción del público impresionante con los aplausos y con la emocionalidad. Entonces dijimos, bueno, es el preestreno, son escuelas, la gente es emocional, pero no resultó. El estreno pasó lo mismo, segunda, tercera, cuarta función y empezó a llenarse la sala y a agotarse las boletas. Y era como el sueño que uno había tenido de gente haciendo fila, de gente que se queda por fuera, de boletas compradas con anticipación, de organizar nuevas temporadas y que en otros teatros y que se llene, empezaron a llegar invitaciones, invitaciones internacionales y pues la obra va a cumplir tres años y no hemos parado. Se presentaron los sitios muy extraños, muy maravillosos, pero donde hay mucha víctima y donde también hay victimarios. Entonces, esa mezcla de lo que está pasando en el país, que es el resumen de lo que tenemos que entender, racionalizar y aceptar, que es la reconciliación, es algo que esa obra resume muy bien. ¡Gracias!